Me viene de mucha satisfacción de ser testigo de que esta gran actividad está contribuyendo al fortalecimiento de la resiliencia en la seguridad alimentaria y nutricional y también sus presentaciones han reflejado el espíritu trabajador, tesor y pasión de cada uno de ustedes. Gracias a las marcomunidades, a las municipalidades que se han comprometido realmente en el acompañamiento a estos proyectos. La verdad es que las marcomunidades son nuestro socio clave, nuestro socio operativo, así que todo el proceso que sea desarrollado con ustedes sabemos que va a tener frutos más allá. Gracias a todos.